Sí, ya está lista Damiana, radiante en el sol de aquí del balneario de la Florida con parte de la propuesta de Liliana Les. Gracias Gustavo. Esta es una propuesta de Liliana Les, un vestido de corte entubado en color manteca, con detalles con flores de organzas bordadas en paillette y color chocolate, haciendo un corte en diagonal. Con una espalda súper baja, muy trabajada, y está acompañado con un tocado y unos aritos haciendo juego. Después, tengo un ramo muy acorde a los colores del vestido. En la terminación del vestido, tiene como una sobrefalda con más florcitas bordadas en paillette y organza. Todo el conjunto también está acompañado, aparte de los aritos, con una pulsera que va muy acorde a todo el bordado del vestido. Todo súper combinado y muy lindo. Una propuesta diferente en color manteca. Seguimos con Gustavo. Muchas gracias Damiana. En Natural y Dorado, parte de la propuesta de Liliana Les. Vos podés acercarte a su salón exclusivo en nuestra ciudad. ¿Qué te parece si le damos la dirección de Liliana Les en Rosario? Sarmiento 1266. Liliana Les. Muchísimas gracias.